Música 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 Pernosa, renocida, tierra que falla teña El que bebe de su vino, gana sueño y pierde pena El que bebe de su vino, gana sueño y pierde pena El agua del calchaví, parque de toda siembra Cuando un ojo se va y vuelve, canta llorando en los sueños Cuando un ojo se va y vuelve, canta llorando en los sueños Arena, arena, arena traba mi huella Para que en las pandillas mi vida no vuelva a dar Para que en las pandillas mi vida no vuelva a dar Música Luna de los veranas, prometa que falla teña Luna de arena y arena, en perna barres de ausencia Que en las pandillas mi vida no vuelva a dar Que en las pandillas mi vida no vuelva a dar Música Gracias